Que recuerdos tan hermosos Tengo mis pechos guardados De un amor que fue grandioso El que ya se ha marchado De tener hermoso quererte Por eso es que no te olvido Esos recuerdos tan lindos Van a morirse conmigo Yo seguiré recordándome Si así te siento feliz Quiero morirme contento Si no fuiste solo mía Si no fuiste solo mía Pero aún así te voy a amar Hasta el día que me duele Pero aún así te voy a amar Si te voy a amar